Nuestro esposo es el que ronca, es tu hijo. Hoy en Saber Vivir te diremos por qué. Un niño ronca cuando tenga una instrucción de la vía aérea superior. Cualquier causa que me provoque alteración de ese flujo de aire que pasa desde la nariz hasta la tráquea, puede producir ronquido. Por lo tanto, desde un proceso inflamatorio que aumente las presiones de la nariz por una rinitis, por un tabique desviado, por un tejido de adenoides grandes, amígdalas grandes o cualquier compromiso de la tráquea, me puede producir un ronquido. Muchos niños, tú lo vas a ver, que aparte de que roncan durante el sueño, son niños que van a tener un sueño muy intranquilo, que toda la noche van a dar las vueltas en la cama, mucho babeo, respiran por la boca, entonces por lo tanto hay mucho babeo. Así como trastornos de difonía, ronquera en la mañana y problemas de trastornos auditivos, porque producen muchas otitis, el hecho de que el niño no respire por su nariz provoca acúmulo de secreción en los oídos medios. El tratamiento para un niño que ronca va a depender de la causa que le está ocasionando el ronquido. Si es un proceso inflamatorio de su mucosa nasal por alergias, el tratamiento antiinflamatorio para esa vía aérea me va a condicionar que mejore esa obstrucción. Si es un tejido adenoideo grande, obstructivo, que provoca no solamente ronquidos, sino infecciones, entonces ya el proceso ya lleva a otras cosas como el hecho de sacarlas, operarlas. Si es un problema de reflujo que también se ve mucho relacionado con los ronquidos y con problemas de difonía o ronquera en el niño, el tratamiento antirreflujo, o sea, va a depender de la causa. Siempre, siempre se cura. Es distinto la ronquera en el niño o el ronquido en el niño que en el adulto. La ronquera se puede prevenir. Mi recomendación final para los padres es que el niño debe respirar por la nariz y no se le debe escuchar la respiración. El niño que ronca es porque se está obstruyendo su vía aérea para respirar y eso va a traer consecuencias en su crecimiento y en su aprendizaje. Si no puedes dormir con los ronquidos de tu hijo, toma cartas en el asunto. Acude a un buen médico y hazle sus exámenes. El problema tiene solución, porque ya sabes, lo importante es saber vivir.